manitos como están buenos días vamos a trabajar un súper mega proyecto súper súper increíble es una camioneta cheyen como 86 87 está bien increíble tiene muchos detalles pero los vamos a arreglar chequen nada más que bonita está esta camioneta vamos a hacer una estética general vamos a quitar la defensa trae un golpecillo allá abajo se va a arreglar vamos a pulir los rines vamos a limpiar esas llantas que están súper contaminadas vamos a pintar lo que es la caja está muy lastimada igual vamos a pintar la batea que quede bien vamos a adentro esta puerta está colgada vamos a ver si la podemos subir tantito se arreglar eso eso que increíble está esta camioneta qué bonita y aparte seis cilindros yo soy fan de los 6 8 gasta mucho se ve bastante bien la camioneta vamos a quitar lluvia ácida esta lluvia así la vamos a hacer con cuidado porque son cristales muy viejitos tienen que ser con puras cremas no podemos meter nada de productos vamos a arreglar el espejo que está roto de allá vamos a ver si lo hacemos a la medida y luego se lo montamos tiene mucho pulir rines mucho que vamos a hacer de trabajo igual cambiamos estas molduras con unas nuevas vamos a ver qué pasa emocionado marito emocionado pero vamos a darle vamos a darle está buenísimo esto vamos a quitar tornillos este lleva dos nada más bueno 42 de cada lado este son tornillos 14 vamos a ver qué tal queda y si salió se acuerdan de la podrida pues ya la vendí digo la vendí porque necesitamos dinero tenemos la mala costumbre de comer diario no esa esa camioneta la cc se vendió para construir aquí el cuartito que necesitamos para para quedarnos entonces vamos a terminar de quitar esto yo te les enseño como se ve pues ya quitamos lo que es el asiento chiquen la mugre que hay siempre que vamos a limpiar de una vez yo creo que le aspiramos manitos vamos a darle la aspirada ya quitamos la bocina que era la que quería quitar el cliente quiere echar la camioneta para el asiento para atrás no cabía ya quedó en la parte de enfrente un manito casi ya se va como van manito bien al 100 estoy laborando una lechuga y entonces vamos a quitar lo más que se pueda de pintura está bien duro yo sé llegar a esto a usar las garlopas vamos a usar el de disco porque me dice con los lujos uniento les da en la torre y rapidísimo a la madera a las lujas a la madera a las lluvias y el de disco baila y que me dice con los lujas que se levantan Chequen hermanitos que madriza Está super dura la pintura Como es poroso Está todo penetrado Tenemos que super lijar Ya llevamos todo lo que es el día Solamente esta zona No sé si cambiar la lija a una 36 Puedo lastimar más la madera Y lo que no quiero es dañarla Ya llegó el super Freddy Saluda manito Vamos a Les dije el Freddy se va a entrar Lo de la reparación de La tapicería Me dice que a lo mejor Va a poner ahí un parche Le digo que si pone aquí algo Lo ponga del otro lado para que se vea uniforme Y la costura lo va a reforzar Desde la parte de adentro Pues esto está difícil Porque hay que estirar Estirar y jalar Se dobla y se mete Y le da La costura Vamos a ver que tal le queda Manitos vamos a empapelar La zona de pintura Vamos a pintar después esto Líneas negras Está pesadísimo este trabajo Digo si ustedes van a hacer una caja y todo Cobranlas bien Porque mucha friega lo que hay que hacer Vamos a empapelar la parte del fondo Para limpiar eso Vamos a asentar todas esas piezas Vamos a quitar el óxido lo más que se pueda Obvio no es una restauración Restauración sería que se extrayeran los pernos Se llevan a la máquina de alambre Se cepillan y se vuelven a armar Se pueden tratar Pero este es solamente Pintura para que se vea Bien parejo Y se vea una caja bien presentable Del lado del pulido Ahorita se adelantó el Cristian Y está teniendo buenos resultados Pero pues ya no grabé esto Entonces le dije que me esperaba Vamos a ver cómo se ve Toda la camioneta Porque sí, sí está cambiando muchísimo Creo que va a ser un buen proyecto ¿No manito? No es correcto Una disculpa manito Por adelantarme Pero tengo que echarle ganas Vaya Es el hambre Es el hambre Bien por tu molletito manito ¿Qué comentas? Empezamos ya Pintar 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 Hermanitos Aquí el técnico chico zapotero Vamos a enmascarar De hecho hicimos una prueba de satín aquí Un poco más cargado Para generar algo de brillo acá Se ve muy padre todo Yo creo que lo vamos a meter acrílico Satinado Para no dejarlo tan brilloso Que quede trabajo mate Porque compramos un barniz para madera semi mate Que quede elegante No quede brilloso Entonces vamos a ver ¿Qué tal queda? Ahorita vamos a hacer esto Y con la sata Vamos a dar en punta Ir pintando suave suave A ver qué tal Manitos vamos a pintar Acabo de comprar una tinta Sager Con esta madre que se llama Crocha de camello Vamos a darle una mano Que me dé un toque de nodal No sé si es lo mejor Es lo que pregunté Y me aconsejaron Para tratar la madera Entonces vamos a darle A todo Y ahorita vemos Como queda Chequen amigos Tres manos de pintura O tinta Como le quieran llamar Me dijeron que tiene que secar Aquí ya parece que ya está casi seco Agarrando el color Que quería el cliente Ya está Entintado Los rieles Se ve bonito Allá ya hay polvo Vamos a limpiar Mañana Voy a limpiar Eso Con Prepsol Manitos Vamos a meter Un poliuretano Con un catalizador Para poliuretano Y la mezcla Salió idéntica Que Cuando hacemos Este ¿Cómo se llama? Este Pintura O transparente Automotriz De hecho es el mismo Concepto Yo me imagino Que hace lo mismo Ahorita vamos a aplicar Con brocha Y vamos a ver Que tal nos va ¿Sale? Va a revolver Dos minutos Y ahorita les enseño Manitos Vamos a darle Una manita A estos rieles Vamos a ver Que hacemos Vamos a ponerle Un Un ácido Para quitar Toda la Basura Que trae Dejar que actúe Y con un cepillo Vamos a A remover Va a volver Blanco Hay que tener cuidado Que no les vaya A quemar Y usen Y usen una mascarilla Manitos Ya que Retiraron el agua Probablemente Lo van a notar Quemado Ahora Les explico Si no saben Hacer este trabajo No se metan En problemas Porque Van a dañar Yo ahorita Voy a meter La azota Gracias Adrián Por romper Mi maquina Voy a meter La maquina Este Como se llama Este Con este Simplemente A pulir Pueden usar Un abrillantador Pueden usar Algo para Metales Simplemente Hay que estar Moviendo Y moviendo Y moviendo Esto es como De unos 15 minutos Que tal Les enseño Como queda Manitos Vamos a hacer La fase De corrección Estamos utilizando Lo que es Lana Y la Rotativa Ya hicimos Una prueba De hecho Aquí esta La prueba Con brillo Y no nos Gusto Mucho Entonces La técnica Que vamos a hacer Ahorita Es Una fase De lana Con un pulidor De corte De alto rendimiento Que es el Apex Vamos a Hacer las secciones Cuanto de material Tres gotas Nada más Para una sección De Unos 45 metros De este 45 centímetros Y este Vamos a pasarlo Tres veces Y después Y después Viene el brillo Con una borla De acabado Ahorita les enseño Como se ve Manitos Vamos a poner La moldura Que falta Esta moldura No es de la misma Calidad y grosor De la anterior Pero cumple A ver si el dueño Quiere que se pongan Todas O solamente Reemplazar El pedazo Que faltaba Ya que Pues No es la misma Es como De farmacias Guadalajara Siempre Más barato Que tranza Pari Ya ponle Pari Manitos Le rige Las indicaciones A Cristian De que hay que Calentar Para que Todo De un Pegamento Correcto ¿Verdad Marito? Si señor Rapero Señor Rapero Se le da Para que El pegamento Todavía Tenga Más Adherencia Y Agarre La forma La pieza Miren que bien agarra Ya no la puedes pegar Manitos Vamos a hacer La fase De sellado Muchos Luego me dicen Oye Sellado Es Así se dice Es sellar Aplicar Cera En este caso Vamos a aplicar Un polímero Vamos a meter Un 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 Lock Me gusta Mucho De favoritos Que bonito Se ve Ah Ahorita Le di A los A los Cromos Se ven Limpios Me falta Limpiar Le falta Pintura Es lo Único Malo Pero Depende Como Venga El cliente Que hace Rato Dice Que no Le gustó El color De la Madera Entonces vamos a ver Que hacemos Por el Inclus Se ve bien Ahí vamos Ahí vamos Ya limpiamos Lluvia ácida De cristales Se ven Bien bonitos Costó mucho trabajo Porque son cristales Muy viejos Híjoles No 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 Vamos a dejar Que seque 45 minutos Y ahorita Ya les enseño Como queda Manitos Hemos terminado Les voy a enseñar Como quedo No No Ni Manitos, un trabajo super cansado pero divertido, al final fueron 4 días de trabajo por 2 personas, estamos hablando de 8 horas diarias, son 32 por persona, 64 con digamos que un 75% de efectividad, digamos que perdimos 25% de nuestro tiempo real, o sea que eso fue una pérdida de tiempo. Más o menos da 48 horas de trabajo, 50 horas, vamos a cerrarlo, 50 horas de trabajo para dejar esta camioneta así como está, honestamente cansado y un tema de mucha controversia ya que hay personas que no les gusta dar mantenimiento a los carros, hay otras personas que me considero parte de ellas que ya sea nuevo o viejito me gusta dedicarle tiempo, mantenimiento o darle un look diferente, entonces siempre causa ruido, es un tema controversial, ustedes de que tipo de personas son, ponganlo en los comentarios y con gusto los voy a leer. Un saludo para Billy, para Alberto y para Alex que han estado escribiendo activamente en los videos, hermanos gracias a ustedes, sube el ánimo para hacer más proyectos y ahorita pues vamos a esperar a ver que más hacemos porque ya se va esta camioneta y nos vemos en el siguiente proyecto que seguramente ya el lunes llega y ya está en puerta, cuídense, bye. Gracias.